Me grito, me grito, duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo, me grito, me grito. Me grito, me grito, duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo, me grito. Te voy a traer, no pices para ti, yo le grito, te voy a traer, carruzas para ti, yo le grito, te voy a traer, desierto para ti, yo le grito, te voy a traer, muchas cosas para ti. Me grito, me grito, duerme, 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 le come la patita, chica, pumba, chica, pumba, chica, pumba, chica, pum. Me grito, me grito, me grito, me grito, Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y más del mundo Trabajando, sí, trabajando y no hay para Trabajando, sí, trabajando y más tosiendo Trabajando, sí, pan de grito, chiquitito, pan de grito, sí Trabajando, sí, trabajando, sí Te va a traer muchas cosas para ti Te va a traer muchas cosas para ti Te va a traer muchas cosas para ti Me grito, me grito Aplausos